Bien, vamos a explicar ahora el spray en forma de laca. Es un producto que lo solemos usar cuando terminamos un peinado y estilos en liso. No tiene casi nada de alcohol, nos cierra la cutícula del cabello y nos da un efecto laminado. Es especial para cabellos lisos y su aplicación. Cuando ya hemos terminado el styling, que ya hemos alisado todo el cabello, entonces echamos un poquito, rociamos y pasamos las manos para ir controlando para que no nos quede nada encrespado.